¡Hola! ¡Bienvenidos, exploradores de enigmas! Los invito a que abordemos esta nave que nos transportará a todos en dirección hacia los enigmas de otros mundos. Hoy, en este programa, trataré el tema respecto de un aparente mito. Un mito que constantemente quiere acercarse a la realidad y que, a primeras vistas, parece algo totalmente descabellado. Y que rosa con la ciencia ficción o con las novelas escritas por un autor visionario o bien profético. O también rosa con la fantasía. Pero, pese a todo este escepticismo, el tema extraterrestre no solamente se mantiene en la palestra, sino que, a cada instante, se habla más y más al respecto. Desde muchos años atrás, innumerables avistamientos, secuestros y relatos muy confiables y de las personas que tuvieron dichos encuentros cercanos, han contribuido, de alguna manera, a este enigma de otro mundo. Haciendo posible una distinción de heterogéneas especies extravagantes y disímiles, las que han estado en una directa combinación de sus fuerzas con las fuerzas militares, de manera tal que, entre terrestres y extraterrestres, se encontrarían nada más y nada menos que el futuro de nuestra especie. Lo que les voy a mencionar a continuación se corresponde con las razas alienígenas que más se conocen en el imaginario colectivo, además de ser partes constitutivas de las 57 razas alienígenas que actualmente se encuentran en relación directa o indirecta con nuestra especie, según palabras de un alto mando militar de los Estados Unidos. Y son 5 o 6 razas las que, de alguna manera, inciden de una forma contundente en la vida de este planeta. En primer lugar, me referiré a los denominados Anunnaki, los extraterrestres que salieron a la luz de la mano de Secharia Sitchin, un investigador que dedicó 30 años de su vida a estudiar y a descifrar miles de tablillas sumerias, escritas hace milenios, en los tiempos de la civilización sumeria. Según informes, a los cuales no le doy ni les quito credibilidad, porque simplemente intentaré ser lo más objetivo posible ante este tema muy escabroso, por cierto, expresan que existe una raza de seres extraterrestres de élite, la cual se originó en otra galaxia diferente a la nuestra, cuyo nombre es Ilium, y cuyo planeta, desde el cual provienen, posee un nombre muy extraño, Rizq, R-I-Z-Q. Pero, según aquellos informes, cuando el planeta extrasolar y extragaláctico, Rizq, fue destruido, construyeron una inmensa nave de proporciones planetarias denominada Nibiru, nombre muy conocido para muchos y respecto del que también me he referido en otra publicación y además en un video en este mismo canal. De todos modos, durante su largo viaje interestelar, antes de que la nave planetaria Nibiru se dirigiese a la Tierra, los alienígenas Anunnaki colonizaron otros planetas extrasolares en el sistema estelar de la constelación de Orión, llegando a nuestro mundo recientemente, es decir, hace muy poco comparado con los tiempos cósmicos, y ese tiempo de arribo de la nave Nibiru a nuestra Tierra es de aproximadamente un millón de años atrás, cuyo principal objetivo, además del de sobrevivir, por supuesto, era el de la minería interestelar. Y aquí, en la Tierra, posiblemente hayan concentrado sus fuerzas en la búsqueda de oro y otros minerales muy valiosos por sus propiedades electroquímicas, más no así por su preciosidad. Algo totalmente irrelevante cuando la vida de una especie se encuentra en juego. Metales aquellos que aparentemente les fue muy difícil de encontrar durante su trayecto previo, al arribo a nuestro planeta, por supuesto. Pero, contrariamente, muy abundantes en esta zona del universo y en este grano de arena cósmico que es nuestro mundo. Pero, para poder extraer aquellos metales muy útiles para su supervivencia como especie, necesitaban una fuerza de trabajo adicional a la propia. Es más, en un mundo ajeno, como lo era nuestra Tierra, para los recién llegados a Anunnaki, el trabajar constantemente fuera de la seguridad de sus naves o de las diversas contenciones de vida que hayan tenido, les hubiera resultado enormemente riesgoso, por lo que la idea más comúnmente aceptada es la que tuvieron la necesidad de subsistencia y la que los obligó a tomar una raza de un animal terrestre evolucionado para poder crear un híbrido. Y que hoy en día somos nosotros, los seres humanos, los Homo Sapiens Sapiens. Pero, ¿cómo hicieron para transformar a simios avanzados en los primeros atisbos del Homo Sapiens Sapiens? Pues, a través de la manipulación genética y de la fecundación in vitro entre ambas especies. La terrestre, es decir, los simios avanzados, y la extraterrestre, es decir, los Anunnaki. Hoy en día, y desde nuestros inicios, como nueva especie evolucionada, hasta los simios pre-Anunnaki, intervenida y creada post-Anunnaki, estos han sabido utilizar la ciencia de la influencia sobre todos los aspectos de la vida de nuestra especie humana. También hemos sido acreedores de una parte muy oscura de su genética y que es la violencia y todas las manifestaciones egoicas que hoy intentan dominarnos a cada instante desde lo profundo de nuestra psique. Porque esta característica se encuentra impresa en nuestro propio ADN, característica colocada por los propios Anunnaki al momento de combinar ambas genéticas. La raza de los Anunnaki se encuentra en directa competencia con otra raza alienígena de las supuestas 57 que existen en nuestro alrededor y que son los draconianos, los cuales también luchan por el control de la especie humana y respecto de los cuales me referiré más adelante. En definitiva, en este punto respecto de los Anunnaki surgen algunas cuestiones y que son las siguientes. ¿Quién es el verdadero Dios en este momento? Es decir, en el momento en que se hizo la hibridación Anunnaki-simios avanzados. ¿Quién es el verdadero Dios? La evolución o la intervención genética. Cuestiones estas que cada cual, por supuesto, tendrá su punto de vista. En segundo lugar, me referiré a los alienígenas denominados grises, pequeños, o también conocidos como los Reticulums Zeta, extraterrestres estos provenientes de Zeta Reticuli, un sistema solar binario, es decir, con dos soles ubicados en la constelación Reticulum, situada a casi 40 años luz de distancia de nuestro planeta. Estos alienígenas, archiconocidos por todos, llamados grises, son la raza extraterrestre que mayor representación mediática han tenido tanto en cómics, novelas, y en el mismísimo Hollywood. Además, según aquellos informes a los que debo tomar de la mejor forma objetiva posible, indican que esta raza es la causante de las innumerables abducciones que se han denunciado y de primera mano, por supuesto, alrededor del mundo. En cuanto a la fisonomía de esta supuesta raza extraterrestre, su altura varía entre los 90 y los 150 centímetros, aproximadamente, con las conocidas por muchos cabezas abultadas y ojos negros y muy grandes. Y a pesar de que poseen boca, su expresión pasa por otro lado muy diferente a la emisión de sonidos bucales, debido a que la mejor forma de comunicación que utilizan es mediante la telepatía. Esta raza extraterrestre denominada grises pequeños se constituye como una raza que utilizan muy bien la ingeniería genética y que son controlados por sus superiores. Otra variante de esta raza denominada grises altos. Y en relación a su manera de comunicación, cómo utilizan la telepatía, se constituyen como una especie que se comunica basada en una conciencia colectiva, en una forma de mente colmena que los agrupa a todos los que desean ingresar a ella. Esta raza no representa características emocionales, perdón, no presenta características emocionales orientadas a la empatía, debido a que fueron genéticamente diseñados para cumplir con diversas misiones científicas que los grises altos o grandes no las podrían llevar a cabo. También serían los responsables, junto con sus superiores, los grises altos, de crear una raza híbrida también entre los humanos y los grises pequeños. En tercer lugar, me referiré a otra raza alienígena, a los de nombre Sirios, cuyos orígenes parten del sistema estelar Sirio B, ubicado en la constelación Canis Mayor, en el hemisferio sur celeste. Estos seres extraterrestres, denominados Sirios, son tan avanzados como también lo son de antiguos. A lo largo de la historia de este planeta, los grandes conocimientos y misterios más profundos de la civilización humana han sido provistos por esta raza avanzada, los cuales han provisto a los antiguos egipcios con importante información médica y astronómica, además de ser los verdaderos artífices de las grandes pirámides y templos, los cuales posiblemente hayan sido construidos con su ayuda en cuanto a conocimientos de construcción y a tecnología utilizada para tales fines. Y del otro lado del mundo, si partimos desde el punto de vista de Egipto, la civilización maya también tuvo una muy estrecha relación con los sirios, quienes, al igual que con los egipcios, también compartieron información y tecnología con esta poderosa y gran civilización sudamericana, además de enigmática, de todas maneras, también se especula que esta raza de extraterrestres proveniente de Sirio ve desempeñado, ha desempeñado un papel central en la casi abrupta desaparición de la civilización maya. Pero, de todos modos, supieron dejar atrás incontables y enigmáticos artefactos, como por ejemplo las calaveras de cristal. Pero, aquí no termina este tema con los sirios, ya que otra civilización terrestre beneficiaria de la presencia de los sirios fueron los habitantes de la civilización atlante. Y se cree que durante el transcurso que duró el cataclismo que puso fin al continente de la Atlántida, hundiéndola para siempre en el océano atlántico, los extraterrestres sirios tuvieron un papel fundamental en la participación activa y de carácter ordenado y preciso de las operaciones de rescate de los atlantes. Pero, aquí no termina su influencia terrenal debido a que otras de las civilizaciones terrestres que han sido afectadas para mal o para bien por los alienígenas sirios fueron los habitantes de la tribu africana llamada la tribu Dogon quienes hoy en día viven en la región céntrica de Mali al sur oeste del río Níger muy cercana a la ciudad de Bandiágara constituyendo una masa poblacional cercana a los 800.000 personas de esta ciudad. Si bien los extraterrestres sirios se encontraban o posiblemente se encuentren todavía con una gran carga histórica respecto del pasado de nuestro planeta hoy en día es posible que los sirios jueguen un papel mucho más discreto que antaño como por ejemplo que ya no se manifiesten sino a través de los innumerables programas de intercambio de tecnologías relacionados también según ciertas especulaciones al respecto por investigaciones de armas encubiertas o exóticas desconocidas para el común de la gente perdón y también como la experimentación de los viajes espaciotemporales innegablemente los sirios han podido ser una de las razas alienígenas que más han dejado huellas en la especie humana pero si los sirios fueron y son una raza alienígena muy productiva en este mundo hay otra raza de la cual hablaré ahora que se constituye como una suerte de detractores de la luz teniendo en cuenta que la luz significa todo lo virtuoso de nuestra especie humana y en nuestra historia por supuesto y dichas razas son los llamados alfa-draconianos los cuales se caracterizan por enredarse en hechos de corrupción y en sus tendencias hacia los vicios estos extraterrestres alfa-draconianos han logrado la infiltración de la sociedad desde miles de años atrás si bien se especula que arribaron a nuestro planeta desde sus extendidas colonias ubicadas en alfa-draconis cerca de la estrella Tuban en la constelación del dragón a un poco más de 300 años luz de nuestro planeta pero el planeta desde donde se originaron o bien desde su hogar planetario más antiguo es tan esquivo que ni siquiera es posible especular demasiado al respecto estos dragones serían una especie de muy emparentada con los reptiles pero por supuesto mucho más evolucionados en comparación con nosotros y los simios su morfología se considera una de las más grandes entre las demás razas extraterrestres especuladas aquí y consideradas también aquí llegando a medir de 20 a 50 metros de altura y un peso estimado de unas 2 a 3 toneladas algo así como un elefante terrestre increíble ¿no? y como si lo anterior fuera poco su gran masa muscular se encuentra cubierta de lo esperado y lógico que encontraríamos en los reptiles es decir escamas exhibiendo una tonalidad verde oscura o bien marrón los alfa draconianos se constituyen como una raza que consiguió el gran salto de las especies y que es la inteligencia y la conciencia de sí mismo dotados de grandes cabezas con unos ojos inevitablemente similares a los de los reptiles entre otras similitudes evolutivas con sus parientes no erguidos ya que esta raza también ha logrado el andar bípedo condición esencial para una cosmovisión diferente y para la liberación de las extremidades delanteras por supuesto algo de una importancia mayúscula para llegar a obtener la inteligencia esta raza extraterrestre serían seres evolucionados desde una especie reptiloide algo muy lógico que hubiera sucedido en nuestra tierra si los dinosaurios no se hubieran extinguido y justamente un dinosaurio estuvo bajo la mirada científica especulativa como un posible candidato a la inteligencia en lugar de haber sido los simios los que evolucionaron hacia los humanos y que fue el llamado troodonts y con esto podemos entender las diferentes vías evolutivas que puede tomar una determinada especie y como la selección natural o bien con una intervención de una mano extra pueden cambiar el destino de una especie la selección natural requiere millones de años mientras que una intervención genética unos pocos cientos de miles de años serían suficientes como para transformar una determinada especie en otra dejando atrás un gran eslabón perdido eslabón que nunca se encontrará si continuamos sin ir más allá de donde nadie ha ido antes con nuestras mentes y por más que lo mencionado en este artículo roce con la ciencia ficción no debemos olvidar que la ciencia actual alguna vez fue ficción gracias a homo sapiens sapiens que supieron ir más allá con sus mentes esta raza de los draconianos se considera a sí misma como la primera especie inteligente que evolucionó en nuestra galaxia la vía láctea es una raza invasora y oportunista la cual presenta una destreza tal que ha logrado llegar a poblar varios mundos la gran extensión galáctica de su colonia los coloca automáticamente como los gobernantes legítimos de todos los mundos menos evolucionados que el de ellos al menos ante sus ojos por supuesto como por ejemplo este mundo que es la tierra nosotros los humanos somos considerados como una raza inferior ante sus inflados egos de reptil y de conquistadores pero pensándolo bien si nosotros fuéramos ellos y ellos nosotros pensaríamos de la misma manera se aplicaría la ley del más fuerte los informes especulativos o algunos que dicen reflejar una determinada verdad expresan que al igual que los extraterrestres grises hay dos tipos de alienígenas alfa draconianos y que se encuentran divididos en dos castas o especies muy emparentadas las cuales son los gigantes constituyéndose como una casta real de nombre Siakar mientras que los de menos masa corporal unos 3 a 4 metros de altura conformarían una clase guerrera muy bien entrenada algo similar como sucede con los grises pequeños Por otro lado me referiré a continuación a una de las razas extraterrestres más mencionadas alrededor del mundo multimedial y que son los nativos reptilianos que a menudo son confundidos con la casta guerrera de los alfa draconianos es decir con los pequeños estos reptiles evolucionados hacia la conciencia los nativos reptilianos se piensan que son más terrestres que extraterrestres ya que se los considera nativos de la tierra si bien existe poca información al respecto se especula que esta raza o especie o y especie fue traída y dejada aquí por los originales y primeros alfa draconianos que llegaron a nuestro planeta con el objetivo de colonizarla con su especie o más bien para cambiar la palabra colonizarla ocuparla con su especie al igual que los sirios la raza reptiliana nativa ha interactuado con la humanidad por miles de años atrás tanto aportándonos su asistencia como también usándonos como una mercancía de cambio y pensándolo bien no muy diferente a lo que alguna vez ha hecho y lo sigue haciendo el propio ser humano con su propia especie los reptilianos se han infiltrado en casi todos los aspectos de la vida humana y en las posiciones de poder la especulación al respecto llega hasta la idea de que los reptilianos manipulan a las élites gobernantes en todos los aspectos que tienen que ver con la vida civil y militar de nuestra raza como por ejemplo se afirma que construyeron el sistema financiero actual y que han influenciado y lo siguen haciendo sobre todas las religiones del mundo mucho antes de que éstas se constituyeran pasando a ser todas ellas una obra más de las mentes reptilianas también se cree que su control es tan amplio que llega a influir sobre los medios masivos de comunicación y sobre la mayoría de las corporaciones multinacionales y por último arribamos a los grises altos o grandes muy emparentados por supuesto con los grises pequeños antes mencionados de entre 15 y 25 metros de altura los extraterrestres maestros los grises altos o grandes se constituyen como los que mejor utilizan la diplomacia siendo los verdaderos embajadores de la mayor parte de los encuentros cercanos entre las fuerzas humanas y las alienígenas son los posibles arquitectos del enigmático gobierno mundial y que dirigen desde un absoluto secretismo todas y cada una de las decisiones que van en dirección perdón hacia la instauración de dicho gobierno único además las fuentes consultadas especulan que su origen cósmico se sitúa en una estrella cercana al cinturón de orión las tres estrellas que se encuentran en la parte media de la constelación de orión también se contempla la posibilidad de que los extraterrestres grises se encuentren embarcados en el desarrollo de una nueva raza de carácter híbrido humano gris ya que es otra de las razas alienígenas que se sienten dignas de heredar nuestro planeta se conforman como una raza considerablemente avanzada y centrada en sí misma de muy poca empatía colocándonos a nosotros los humanos como una raza a la que deben controlar y cuidar ya que nos consideran de su propiedad y ellos se consideran a sí mismos como nuestros protectores y en cuanto a esto ¿qué podemos llegar a pensar? si somos una raza supeditada una o a varias razas extraterrestres pienso que sus metas en general son las de convivir y protegernos ya que de otra manera se los aseguro si le molestáramos hubiéramos desaparecido hace mucho tiempo no les quepa la menor duda entonces queridos exploradores este es un tema que a mi percepción es muy difícil de asimilar pero que es inevitable mencionar y dedicarle un programa o unas publicaciones en alguna página web ya que pese a todo el halo de tergiversaciones al respecto pese a todo el uso y abuso que se le da a estos temas nunca debemos cerrar nuestras mentes cuando comenzamos a leer o escuchar al respecto porque cerrando nuestras mentes estamos anulando la posibilidad de comprender lo que hasta ahora se encuentra más allá de nuestra lógica y si cerramos nuestras mentes estaremos autoconvenciéndonos de que somos antropocentristas de que somos el centro del universo y a que además somos la única raza inteligente del cosmos algo absolutamente impensable a estas alturas del pensamiento humano no estamos solos solo debemos mirar más allá de la primer línea de árboles que nos tapa un bosque enorme y repleto de revelaciones bueno y por supuesto que la última palabra la tenemos entre todos muchas gracias por vuestro tiempo en ver este programa y si mi canal es de vuestro agrado no olviden darle like al presente video y de suscribirse ahora me despido hasta los próximos enigmas de otros mundos chau 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 CC por Antarctica Films Argentina